Mixto, producto mixto, vamos, el producto mixto es, solo un bocadazo, también, es U por V por V2. Y una tontería porque hace el determinante poniendo los tres vectores en columna, ¿vale? ¿Ok? Una chorrada, que es un paralel de epípeda, tú pones tres vectores, lo voy a poner así para que quede una cosa bonita, y abre la figura, que en este caso queda una figura que es una caja, ¿vale? Pues el volumen de esta caja es lo mismo, el módulo de terminal, ¿vale? En la chorrada, ¿ok? Entonces, esto es en tres dimensiones y lo otro que he hecho en tres es más. A ver.